Presenta la información con Nacho Girón, Huawei, desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Casi las 7 de la tarde en la República Argentina, el aplauso para Nacho Girón. Bravo, bravo. Gracias por venir, Nacho. En este día tan esperado, no sabes lo que esperé esto, ¿no? Nos fuimos el viernes de esta radio. Sí, claro. Y el candidato a presidente era Guado de Pedro. A las 20 minutos era Sergio Mars. Era otro. Y para que no te sientas tan mal, como desconectado de la actualidad, Guado de Pedro estaba tomando un café y al ratito se enteró que él tampoco era el candidato. O sea, digo, lo mismo que te pasó a vos. No lo llamaron para decirle el cheque de Guado. Sí, pero digo, también para él fue relativamente sorpresivo en las últimas horas. Bueno, vengo a tratar de explicar lo inexplicable, de resumir lo irresumible, porque realmente hay muchas cosas para contar. Y les traigo, sobre todo más allá de la información que ya sé que he escuchado en estas últimas horas, más data de adentro, de los pasillos del poder, para tratar de explicar ciertas cosas. Creo que lo primero es el pie que ustedes me dieron. ¿Por qué era hasta el viernes a las 20.28? Guado de Pedro y Juan Manzur. Lavado, unidad. El candidato, unidad. Y 20.29 cambia esa situación. Bueno, básicamente, y hace un ratito Cristina reafirmó un poco la data que les traía, porque habló, yo creo que sintió, ahora les voy a explicar por qué, la necesidad de contarle a la militancia por qué masa, que es incómodo para algunos, y no Guado. ¿Para algunos? ¿Hay alguien que no esté incómodo con eso? Bueno, hay algunos más del medio, dentro del ex frente de todos, Unión por la Patria, ahora, que, bueno, no les incomoda del todo, o que dicen, muy pragmáticos, esto es lo que había que hacer. Ahora, otros están con un grito en el cielo, ahora les voy a contar bien por qué. Pero la realidad es que cambia todo último momento, cuando ya se había filtrado esa fórmula, que la filtra, ahora se puede contar todo, directamente Juan Manzur, el gobernador todavía de Tucumán, dice, Guado y yo somos la fórmula. ¿Y él la inventó? No, no la inventó. Era realmente la fórmula del kirchnerismo. ¿Qué pasó en el medio? Que ese testeo, esas pocas horas entre el juez anoche y el viernes que hubo de esa fórmula, no terminaba de convencer a nadie. Realmente no terminaba de convencer a nadie. Y no por algo extremadamente particular, quiero ser honesto con esto, con respecto a Guado y Pedro, que la verdad, muchos en el mundo oficialista lo valoran. Y es más, dicen, va a tener una gran carrera política. Pero no era el momento para justamente una Argentina que está transitando tanto lío interno. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a llamar todos con todos, le dicen a Guado, mirá, como esto ya se filtró, vos andá y grabá el spot, lo graba con Juan Manzur. Es decir, yo lo estoy intentando conseguir, no me lo pasan obviamente, pero estoy... No salió eso. No salió, pero se graba. Tal vez ya lo borraron. Y yo haría eso, pero viste, siempre alguno lo termina guardando. Siempre queda, siempre algo que, una copia queda, ¿no? Y aguantá, le dicen, ¿no? Y en el medio, ¿qué pasa? Cristina Fernández de Kirchner, con Sergio Massa, con Máximo Kirchner, viendo a ver si podían encontrar alguna prenda de unidad. Y se enteran, vi a los gobernadores, que Alberto dice, bueno, haga una cosa. Todos los que están enfrente mío propongan a Sergio Massa y yo en todo caso pongo el vice. Primer dato. Pero entonces no defienda a Daniel Scioli. Si se suponía a Daniel Scioli llevar a ser spot y presentación en un teatro. Y además se peleó por las famosas firmas, los avales, los pisos electorales que yo acá les conté. Claro. Le soltó la mano el presidente y dice, bueno, si todos coinciden en que es Sergio Massa, que puede ser un punto medio entre los intereses de todos, yo pongo el vice. Pero Nacho, ¿Massa amenazó en algún momento con renunciar? Si no lo ponían en la lista, dice, ¿dejo el puesto de ministro de Economía? No tan así taxativamente, creo que Massa es lo suficientemente audaz, y lo ha demostrado en estas horas como para amenazar sin tener que decirlo taxativamente, ¿no? Digo, hizo un evento, ¿se acuerdan? Hace algunas semanas, donde pedía unidad, donde claramente pedía un candidato único que uno sospechaba que era él. Entonces a mí me cuentan que no así, tan directo, porque aparte puede generar un problema grave en la economía, pero que estaba claro... Tampoco la economía está perfecta, no hay problema. No, es verdad, pero Massa y en economía te dicen, puede estar peor, porque un salto en alguna inestabilidad que el mercado, el famoso mercado, lea como que algo malo está pasando en el gobierno, te puede generar problemas. Ahora, les soy sincero, Massa estuvo a un instante de quedarse sin nada, o sea, esa es la audacia que hay que destacar al ministro de Economía. O se quedaba con algunos lugarcitos en la lista, más o menos importante, o iba por todo y se queda con una cabeza de fórmula. Sí, es una audacia de la rosca igual. Totalmente, de la rosca política. Él es el ministro de Economía que le dijo hace dos semanas, o no sé hace cuánto, a María O'Donnell y a Ernesto Tenemos, le dijo, es incompatible ser candidato con ser ministro de Economía. Va a tener que tomar una decisión con eso. Sí, sí, mirá, la decisión que yo creo ya tomó, o al menos lo que me cuentan hoy, es que hasta la paso, es decir, hasta el 13 de agosto se queda como ministro. Justamente su justificación interna, algunos dicen, tiene cierta lógica esto, es no generar, algún resquemor en el mercado, entonces es, voy a hacer la menor campaña posible y voy a mostrar gestión de que me muestro, de que estoy activo con la economía. Pero les quiero contar esto. Y darle la situación que está en Argentina, todo es una irresponsabilidad, eso a mí me parece que también lo es. Sí, sí, o sea, es algo, a ver, que como mínimo, Pablito, no está estudiado por ningún libro de ciencia política en el planeta Tierra. Digo, esto de ser candidato y a la vez ministro de Economía en una economía que no está bien encima, y la verdad que todo está por verse. Y esto es complejo para él porque qué tiene para vender, ¿no? Sí. ¿Qué tiene para decir, para ofrecer? Sí, a ver, los mercados reaccionaron bien porque él es un hombre del mercado, cercano a los empresarios, y obviamente creo que lleva un poco más de tranquilidad a los hombres y mujeres de negocios, a pesar de todos estos números, que una opción extrema, digamos, o que una opción que diera perdedora segura al oficialismo, y lo que siente el oficialismo acá es que pasaron de una fórmula que era más ADN K puro, pero perdedora, o posiblemente perdedora, a una que al menos tiene una chance. No estoy diciendo que lo diga yo, digo la lectura interna del kinerismo que es, bueno, acercándonos al centro, ADN no puro en la boleta presidencial, porque tenés a Maza y a Rossi, y sí, mucho K abajo, digamos. Rossi también ministro. Sí, ministro. Jefe de ministro. Pero, claro, en el fondo es el jefe de Maza, digamos, en el gabinete. Eso es rarísimo lo ven, claro. Me había olvidado de ese dato. Claro. Es el jefe. Es el jefe de todo. Pero a mí en la Argentina pesa, es como el presidente Oca Juniors versus el gobernador de... Sí, pero en los papeles no deja de ser el jefe. En los papeles y, a ver, si alguien lo tiene que echar a Maza un día, es el jefe de gabinete el que lo llama. Y acá, digo, quiero llegar al punto de, evidentemente, con audacia vuelvo a este concepto, Maza se queda con el trono y las bases trinando. Por un lado, y este debate quiero traerles a la mesa, una parte de la biblioteca, la más pragmática, que dice, esto está bien, esto aumenta yéndonos al centro, las chances de ganar y de pelearle a las opciones de centro, y otra es, esto está mal y Cristina perdió. Yo les voy a traer un dato duro. No opinión, dato. Cristina, que es verdad, no pone ningún nombre ella o que responda ella 100% en la parte de arriba de la boleta. De los primeros 15 legisladores, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos pone? Como 10. 11. Y además, en senadores, ¿a quién pone? A Guado de Pedro y a otra persona que es recontra acá. Es decir, el análisis adentro del cristinismo es que ella se blinda porque, y acá me van a salir a putear, pero yo, ustedes saben que siempre me la banco, la verdad es que a mí muy cerca de Cristina me dicen, mirá, si gana Massa, veremos, y ahí será un nuevo experimento y tendrán que negociar, no te puedo hablar de eso ahora porque falta un montón. Ahora, si vos me preguntás a mí, me decía alguien de la Cámpora muy cercano a Cristina, en estas horas, yo creo que la hipótesis de Cristina es que, muy probablemente, el oficialismo tenga una derrota. Una derrota. Entonces, ¿qué hace, Cristina? Bueno. La derrota de Massa. Prueba, lo deja a Sergio Massa que se exponga e intente hacer todo lo posible, pero en el caso de perder, cosa que es matemáticamente probable, ella igual tiene su base de poder. Vos fijate que en diputados en cabeza para la provincia de Buenos Aires es Máximo Kirchner y en el Senado, Guado de Pedro. Igual es lo mismo. 11 de los 15 primeros lugares en diputados son de Cristina y los dos senadores son de Cristina. Claro, eso lo va a tener. Y eso lo va a tener. Y la elección presidencial la pierde más. Completamente. Es muy tragicómica en estas horas la pelea y cómo se tiran dardos unos con otros dentro del oficialismo. Por ejemplo, tres cosas rápidas que les quiero mostrar. Mientras, en pantalla, para los que nos siguen a través de YouTube, están las 13 fórmulas para candidatos a presidente. A ciencia cierta, hay 12, falta quedó afuera el nazi de Biondini. Hay que decirlo así. Se sigue presentando. Se sigue presentando. La generosidad de la democracia. No lo incluyó en ahí porque firmó los avales a último momento, así que van a ver 12, el último Guillermo Moreno. Rapidito, audios virales de estas horas para divertirse un poquito y meterle un poco de onda. El audio de masa en el que decía de la cámpora lo siguiente. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el estado. Bien. ¿Y qué le responden del otro lado? Desde la cámpora recuerdan... Qué difícil explicarle a un extranjero. No, no, es muy difícil. En Argentina, qué difícil explicarle. Sobre todo explicarle esto, que el vice es el jefe, el candidato vice es el jefe del candidato presidente. Desde la cámpora cantaban hasta hace no tanto tiempo esto. No pasa nada, todos los traidores se van con masa. Y hay tanto desconcierto interno con una amenaza. Pero igual no es que es el ministro de Economía. No, no, está clarísimo. Y además parte fundamental del Frente de Todos, ahora con los mismos integrantes, todos, todos, 101%, lo mismo, ahora llamado Unión por la Patria. Está tan desconcertada la militancia que Cristina, en estos últimos minutos, mientras ustedes estaban hablando con Jero Freix, ayer tenía un oído y un oído, explicó y blanqueó en on, no off the record. Cada uno de los pasos de la negociación y justificó su pragmatismo. Pero están desconcertados. ¿Pero qué dijo, por ejemplo? No, básicamente esto que les estoy contando. Que si pierde, pierde el boludeo. Claro, que el candidato de unidad terminó siendo masa, pero que si no era masa hasta último momento, sube elegida y lo blanqueó es el de Guado de Pedro, que de hecho se emociona un poco. Lo hizo sentir bien a masa. Bueno, sí, masa se reía y lo aplaudía a Guado y Guado lloraba. En las bases estaban pidiendo esta explicación, porque hay mucha gente sin ganas de votar en la militancia más dura del kirchnerismo. Y lo que se teme es esto, a mí me dijeron hoy, campaña de brazos caídos. Algunos van a salir a militar fuertemente y otros dicen, y compénsame, porque a mí la verdad que llevar a masa arriba de la boleta... Pasaron pocas horas y gente que está en contra de la decisión de Cristina ideó canciones como esta. Me hiciste votar un radical, y ahora querés que vote a un neoliberal. Parece que la jefa está cansada, nadie le dice que está equivocada. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión. Los que quieran otra década ganada, que lo lleven a Moreno a la Rosada. Los que quieran la doctrina de Perón. Que se suban al camión. Acaba de salir, ¿eh? Salió hace instantes. Los que quieran otra década ganada, que lo lleven a Moreno a la Rosada. Y al que quiera otra década perdida, ahí lo tiene el candidato de Cristina. Ah, con todo. Durísimo. Perdón, y cuando dicen, me hiciste votar un radical, ¿a quién se refieren? A Robich. Se refieren, claro. ¿A Cobos? A Cobos. Se refieren a Cobos. Hace un montón. Sí, sí. Y en el medio hay imágenes, por supuesto. Está tan enojado con Cristina que ni siquiera quería una paso, porque Juan Grabois está enojado con Cristina, pero va por adentro. Con esto, por las dudas, para que la gente no se confunda. Pero que vaya a la paso también, Massa y Cristina le dan ese lugar. Le dan ese lugar, pero con un arreglo que es la boleta corta. Es decir, se van a pelear solo en la categoría de presidente. Después es espejo. Si no cambia nada hasta acá, es Sergio Massa, Agustín Rossi versus Juan Grabois, solo en la categoría de presidente. Por supuesto, el pichichi Daniel Osvaldo Scioli. Ah, ¿y qué dice Scioli? Bueno, yo hoy la verdad que laburé bastante con el tema y conseguí, al menos a mí no me lo habían contado así. Y me banco esto. Está muy enojado con Alberto. No está enojado con Cristina. A mí me sorprendió, porque yo dije, bueno, debe estar enojado con todo el peronismo y se va a la puta que lo parió. Porque la verdad que hay que reconocerle que el tipo, solo, no por defensa de Scioli, pero en este lugar tratamos de ser ecuánimes. Es que lo cagaron todos. Bueno, él perdió la presidencia en su momento por un puntito y pico. Cuando no lo militaron mucho, lo hicieron ir a Brasil, lo hicieron volver de Brasil, lo sentaron como ministro al lado de Massa con quien no se lleva bien. Le dijeron, ¿sabes qué? Volvió a Brasil, porque ahora Massa es el ministro de Economía. Lo hacen presentarse como candidato, saca spots, se presenta en un teatro y a último momento le dicen, no, ¿sabes qué? Entonces a mí lo que me decían es, mirá, estamos... Él públicamente no muestra enojo nunca, igual. Públicamente no, pero... No, hubo un video donde él decía, sí, me presento igual, estaba recaliente. No, eso sí, pero por una cuestión que estaba peleando por los avales, de los pisos electorales, las reglas electorales. Pero cuando lo llaman, lo llama Alberto y le dice, te tenés que bajar, la decepción fue total y se hablan los pasillos y listas de traición. ¿Y por qué no está enojado con Cristina? Y esto creo que no me lo va a poder dementir nadie. Porque ayer Cristina lo llamó, cuando estaban cerrando las listas, y le dice, ¿qué querés? Porque hay que reconocerte tu lealtad, digo, no sos mi candidato, eso es Cristina Solo Blanquea, mi candidato en todo caso sos Guado, y de unidad no confluyen los intereses en vos, pero ¿qué querés? Y él ahí dijo que no, y en todo caso hay algunos suyos en las listas. Pero está muy enojado. Yo creo que no se va a reconstruir más esa relación, pero Scioli, que es de amianto, hoy estuvo con Alberto en Brasil en un encuentro con Lula de Silva. Se bancó, fue técnicamente correcto. En el mismo guión fueron. No, no, porque él se fue antes y se encontraron allá en Brasil. Pero es un tema, digo, no solo bajaron a Guado de Pedro, también bajaron a Daniel Scioli, que estaba prácticamente lanzado. Obviamente que negoció su espacio, que por ejemplo, Victoria Tolosa Paz, que iba a ser su candidata a gobernadora a buena herencia, ahora está incluida en las listas, y secunda a Máximo Kirchner, que no quería saber, o no quería estar muy cerca en la boleta con Santiago Cafiero tampoco. Porque responde Alberto. Responde Alberto. De los pocos que responden a Alberto. Y Alberto hoy, para el 99% del oficialismo, es mala palabra. La realidad es esa. No lo quieren ni en figuritas. Nacho, completísimo tu informe. Entiendo que la rosca es atractiva para todos, no nos hagamos los giles. Sí. Pero atrás de eso hay un país y jamás se habla del plan, ¿no? Porque además el problema de las alianzas es que cuando ganan, una vez en el poder se dan cuenta de las diferencias que tienen. Sí, sí. Ahora no hay excusas. Yo les dije hace mucho tiempo, en enero, me acuerdo, porque lo fui a escuchar a ver qué habíamos hablado al principio del año, y yo les dije, hasta el 24 de junio la política le va a hablar a la política, lamentablemente. Pasó, y no pasó porque nosotros seamos unos genios. Pasó porque la verdad que hasta la definición, lamentablemente, y esto se muestra en muchos sondeos de opinión, donde hay mucha gente que no quiere responder la encuesta, desencantada, que dice que no va a votar, que va a votar en todo caso al que menos le gusta. Bueno, ahora no tiene excusa. Ahora, hoy arrancó la campaña. Perdón, acá mi amigo Fede Cotrar me dice que el radical del esporte moreno es Alberto. Ah, pero... Dice la palabra radical, aparece Alberto. Está, ah, ok, me perdí el video, escuché el audio. Si es que coincide video con audio. Perfecto. Pero, sacando a Grabois, y por eso sacando también a la izquierda izquierda, también hay un... ¿Quién gane no es progresista? No, no va a pasar. En todo caso, es alguien del centro. Hay una definición económica sin que la definan. Sí, sí, sí. Y de hecho, a ver, otra cosita de los pasillos en torno del poder es que, en el búnker de Horacio Rodríguez Larreta, el candidato más de centro dentro de la oposición, claramente no es de centro Patricia Burlick, claramente no es de centro Javier Milley, este rara avis de la política todavía no sabemos dónde encuadrar. Bueno, en ese búnker donde están tratando de pelear el voto del medio, la verdad que tomaron... No fue una buena noticia para Larreta, eso. Y tomaron muchas decisiones de paloma halconizada un poquito antes de que supieran que Sergio Massa era el candidato. Es decir, ¿qué hizo Larreta antes de saber que Massa era el candidato? Cuando el candidato era Guado Pedro. Y lo traigo a Gerardo Morales, que viene con la policía de reprimir a buena parte de la gente. Obviamente que después habían capuchado piedras, todo lo que ya contamos, pero quiero decir que es claramente un halcón. Lo traigo como candidato mío. Sumó a otra gente, sumó a Cintia Jóton, sumó a José Luis Espert. Entonces, es una paloma halconizada que de repente, estar tan halconizada, le empieza a arrestar porque tiene que volver a ir al centro porque ese voto se lo disputa Massa. Entonces, nadie está diciendo va a ganar el oficialismo. Lo que decían es, estaba perdida la elección y ahora en esta moneda en el aire, que siempre digo, que es la elección 2023 de Argentina, ojo con la pelea en el medio, digo, que se puso más interesante. Pero recontra coincido con ustedes. Ahora no hay excusa, muchachos, muchachas. Entonces, los planes, ¿qué van a hacer? Listo, arranca la campaña. Formalmente ya arrancó, eso dice la ley electoral. Desde el 24 de junio se presentan las listas, formalmente arranca la campaña. Estamos a un mes y medio de las pasas. Nos queda algo tremendo, que es a partir del 9 de julio, fecha patria, empezará, lo van a escuchar acá en Urbana Play, los spots electorales, van a escuchar, espacio se dio por la Dirección Nacional Electoral. Va a haber que bancarlo. Pero el juego está en marcha, no hay excusas. Solo una cosa, digo, para cumplir y que después no nos puteen por las redes, Javier Milei terminó siendo un Armado Nacional raro, precario. En 23 de los 24 distritos se presentó, no presentó nada en Santa Cruz. Es decir, nada, solo su nombre, solo presidente y vice. Y hay algunas cosas, digo, boletas extrañas en cuanto a que no son demasiado largas a lo largo de todo el país, pero lo hizo como para defenderse de, bueno, tanto criticaron mi Armado, más allá de que obviamente todo Javier Milei está centrado en Javier Milei, pero logra entonces presentar las listas para la PASO con mucha expectativa y obviamente también mucha polémica. Gracias, Nacho Girón. Como siempre, un verdadero placer, amigos. Nacho Girón, en vuelta y media. Presentó la columna de Nacho Girón.